Así es, Julio. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Adelante. Un destacado respaldo internacional que se manifiesta a esta hora en el Palacio de Miraflores, ya en las imágenes de lo que es la salida de esta importante reunión entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el señor Mohamed Barquindo. Luego de esta destacada reunión en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, cuando precisamente resaltábamos las responsabilidades que estará asumiendo la República Bolivariana de Venezuela este 2019 y en un importante contexto en el que Venezuela apuesta por la estabilidad del mercado de hidrocarburos. Pero además en nuestra nación elevar los niveles de producción en la principal industria, la estatal Petróleos de Venezuela. Ya se disponen las autoridades a su salida la conversación que mantiene el mandatario venezolano con el señor secretario general de la OPEC, Mohamed Barquindo, en esta importante reunión de trabajo. Bueno, buenas noches a toda Venezuela que nos escucha. Estamos saliendo precisamente de una extraordinaria reunión con este extraordinario líder y ser humano, Mohamed Barquindo, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Está llegando porque es uno de los invitados especiales para la toma de posesión presidencial del próximo 10 de enero. Estamos recibiendo, bueno, delegaciones. Hoy recibí al jefe de la delegación china, enviado por el presidente Xi Jinping y el ministro Han Changfeng. Y luego de esa reunión muy fructífera, extraordinaria, donde hemos recibido el mensaje de apoyo de la China con solidez en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo financiero, en lo militar. Después de esa extraordinaria reunión hemos tenido una jornada de trabajo, otra vez muy fructífera, con el secretario general de la OPEC. Yo, en condición de presidente de la OPEC, porque desde el primero de enero asumí la presidencia de la conferencia de países OPEC, lo cual es una gran responsabilidad. Y junto a nuestro secretario general hemos hablado del plan para este año 2019. El plan para equilibrar, estabilizar y gobernar el mercado petrolero de la mejor manera en la alianza de países productores de petróleo OPEC y los países productores de petróleo no OPEC. Que nació en Viena en diciembre del 2016, luego de que tuvimos todos dos años prácticamente, 2015, 2016, planteando, construyendo, ilvanando esa nueva alianza. Que permitió salir de los precios deprimidos, bajísimos, injustos, precios injustos, que tuvimos desde el año 2014 hasta el año 2017 prácticamente. 36 meses tuvimos de precios muy bajos, muy injustos, y logramos después, finales del 2017, parte del 2018, precios equilibrados. Que es el objetivo de los OPEC, y lo vamos a volver a lograr, con el acuerdo que se acaba de firmar hace un mes, en diciembre. Y bueno, ya estamos monitoreando el desarrollo del cumplimiento de ese acuerdo. Vamos a lograr el equilibrio y los precios justos, para la estabilidad de la economía mundial. Porque precios equilibrados y justos, traen estabilidad en la economía mundial, en las finanzas mundiales. Es una idea verdaderamente incorrecta pensar que precios bajos de petróleo traen beneficios, no traen beneficios. Precios equilibrados y justos, permiten renovar la inversión, la exploración, la producción, y darle fuerza al sistema económico financiero del mundo, con la petroeconomía. Quien estudie un poco el tema, el ABC del tema petrolero mundial, de la geopolítica mundial petrolera, estará de acuerdo con estas ideas, que nosotros hemos llevado a la OPEC y más allá de la OPEC. Nosotros no queremos precios exorbitantes de petróleo, queremos precios equilibrados, justos. Para el bien de la economía mundial, para el bien de nuestros países. Y ya se demostró, lo logramos entre el 2017 y el 2018. Tuvimos un pequeño bajón ahora, noviembre y diciembre. Una remesón ahí que se dio, se movió hacia abajo. Y en diciembre la reunión muy oportuna de los países OPEC y no OPEC, permitió detener lo que parecía un desplome de precios nuevamente. Que perjudica a la economía, perjudica a la energía, perjudica a la estabilidad mundial. Así que todos estos temas los hemos hablado otra vez a profundidad. Agradezco que haya atendido nuestra visita, secretario general, Mohamed Barquindo, que esté otra vez en Venezuela. Venezuela es su casa. Este palacio presidencial es su casa. Y usted sabe que cuenta con Venezuela, cuenta conmigo como presidente constitucional legítimo de Venezuela, para continuar desarrollando nuestra geopolítica mundial por mercados estables, precios justos y economía en crecimiento. Bienvenido siempre. Muchas gracias, mi presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es siempre un honor y un gran placer volver a mi segundo casa, Caracas, Venezuela, para reunirme con un muy estimado amigo, mi presidente, Nicolás Maduro. Y me gustaría usar esta oportunidad, mi presidente y nuestro Khalifa, nuestro comandante, Hugo Chávez, de la memoria, de agradecerles a todos los buenos hombres de este país, Y quisiera también aprovechar la oportunidad para felicitar a mi presidente y hijo, del presidente Chávez, por su elección a la presidencia por un segundo mandato, y también a felicitar al pueblo venezolano, por dicha elección, y para mí es un placer encontrarme acá, con motivo de la toma de posesión de segundo mandato, que tendrá lugar el 10 de enero. En la OPEC continuaremos siempre recordando las reglas de nuestra organización, una organización que fue creada por Venezuela. Para nosotros, como estudiantes de la historia, este gran país no es solo el hogar y país de Simón Bolívar, sino también el país de Hugo Chávez, como también su califa, Nicolás Maduro, pero también el hogar de Pérez Alfonso, quien primero inició la idea de formar esta gran organización. Para nosotros, los amantes de la historia, este país no es solamente el país de Simón Bolívar, sino también es el país del comandante Hugo Chávez Frías, y de su califa, Nicolás Maduro, y también es el país de Pérez Alfonso, quien fuese el creador de la organización de países exportadores de petróleo. No es una coincidencia que este año se tomó el presidente de la OPEC, pero además, debido a sus antecedentes históricos, nuestra organización y, en realidad, la industria de la oliva global, seguirán a mirar a Venezuela como el fundador clave de nuestra organización. Y no es coincidencia que este año Venezuela asuma la presidencia de la conferencia OPEC y que, por sus muy buenos oficios, la OPEC continúe viendo a Venezuela como un país fundamental en todos los esfuerzos que nosotros llevamos a cabo en el seno de nuestra organización. Señor presidente, usted ha demostrado, sin ninguna duda, esta liderazgo que Dios y la gente de Venezuela han prestado en sus espaldas durante el último desgrado de la OPEC. Señor presidente, usted ha demostrado, sin ninguna duda, sus grandes actitudes de liderazgo que nos ayudaron a atravesar los últimos tiempos difíciles que hemos vivido debido al descenso de los pesos petroleros. Señor presidente, usted ha demostrado, sin ninguna duda, la liderazgo que nos ayudaron a atravesar durante este desgrado de la OPEC por personalmente tomando la liderazgo y visitando cada y cada país de la OPEC y no la OPEC y encontrando otras compañeras de estados y regiores, para restaurar la estabilidad al mercado de la OPEC que han observado el más largo y el más severo ciclo en la historia de la OPEC. Y todos hemos podido apreciar su liderazgo durante este periodo de bajos precios petroleros a través de la iniciativa que usted ha tomado de visitar los países petroleros, productores y no productores miembros de la OPEC y su interés por reunir con presidentes y jefes de estado para restaurar la estabilidad del mercado petrolero en momentos tan turbulentos. Y fue justamente después de esta iniciativa y de su liderazgo que fuimos capaces de establecer un vínculo con los países productores de petróleo que no forman parte de la OPEC y logramos alcanzar el histórico acuerdo de cooperación del 16 de septiembre de 2017 que usted mencionó. Y este liderazgo nos permitió una alianza con los 24 países productores de petróleo que gracias a sus buenos oficios pudo ponerse en práctica por primera vez en septiembre de 2017. Y para mí es un honor poder decirle, señor presidente, que hemos alcanzado nuestros objetivos y restaurado la estabilidad del mercado petrolero. Y una vez más, señor presidente, me siento sumamente animado por sus sabias palabras, por su conocimiento, por su vida en cuanto al camino que debemos seguir adelante. Y en nombre, señor presidente, de todos los miembros OPEC y no OPEC que firmaron en la declaración de cooperación, permítame desearle una muy larga vida, buena salud, muchos años más al servicio de Venezuela y al servicio de esta alianza de los países OPEC y no OPEC. Muchas gracias, señor presidente. Amén, 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 amén. Gracias, señor. Gracias, gracias. En esta despedida que ya le realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego de esta importante y destacada reunión en la que planteaban precisamente la visita del secretario general de la OPEC por su participación en la toma de posesión el próximo 10 de enero. Con estos datos, despedimos esta transmisión.